Ayuno y vigilia en el Monte de Oración de la Iglesia El Buen Pastor Por la restauración del Perú y las naciones Sábado 26 de Octubre, volviendo a tu primer amor Ven con toda la familia y renuévate como el águila Epicentro, Tupacamaru, segundo paradero de San Antonio, kilómetro 22 y medio, Carabahillo, Lima, Perú Desde las 6 y 30 de la mañana y por Google Maps, buscar El Buen Pastor TV Bendiciones, Shalom Vamos a ir y le alabamos con tu sandra preciosa Vamos que tú me estás escuchando, te aguardaste